Mediante el compromiso de continuar aportando a la formación profesional de hombres y mujeres en el Caribe de Nicaragua, Huracán graduó a 36 privados y privadas de libertad del sistema penitenciario de Plufils, recibiendo así el título de técnico superior en informática administrativa. Huracán sigue aportando al desarrollo de la educación superior inclusiva mediante la docencia, la investigación y la extensión social comunitaria en un marco de cooperación, equidad, compromiso, justicia social y en armonía con la madre tierra. Este proceso es parte del trabajo interinstitucional entre Huracán y el Ministerio de Gobernación como parte de las acciones que están siendo implementadas por el gobierno de Nicaragua, que busca restituir los derechos y mejorar las condiciones de vida para las familias nicaragüenses. Tenemos una sensación de bienestar, de agrado, ver que ustedes se están preparando dentro del penal. Esta es una restitución de derechos de este buen gobierno dirigido por el comandante Daniel y la compañera Rosario, de manera que cuando ustedes se reintegren a la sociedad vayan fortalecidos con una carrera más y sean hombres y mujeres de bien, con conocimientos científicos preparados para afrontar de mejor manera la vida y que puedan darle mejor y más a la sociedad. A la Universidad Huracán, a nuestros compañeros y compañeras, a nuestros amigos, esposas, hijos e hijas, a las autoridades de este sistema penitenciario y de una manera muy especial a nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional. Es para nosotros un gran honor el poder hacerle este ofrecimiento, dado que si no fuera por su apoyo y la disposición que nos brindan cada día, esto no hubiese sido posible. Si es cierto que somos privados de libertad, aún así nuestro gobierno y ustedes nos han privilegiado con esta oportunidad de poder continuar nuestros estudios superiores para que mediante ella podamos ser hombres y mujeres mejores para nuestra Nicaragua, nuestra familia y de la sociedad en general. Que la causa no solo es importante, sino que también, en este caso, es especial, puesto que decidieron como autoridades universitarias el acoger a este grupo aquí presente y emprender mediante sus docentes y respetando nuestros derechos humanos, nos brindaron la misma oportunidad a tener un estudio. Creemos que vamos a continuar en este proceso para el cual nuestro gobierno nos ha delegado la misión de poder continuar formando hombres y mujeres emprendedores, innovadores, hombres y mujeres humanísticas que puedan salir y puedan reinsertarse y puedan contribuir al desarrollo, al buen vivir de su familia, de su comunidad, de su pueblo y de sobre todo de nuestro país. Aprovecho para agradecer a nuestro buen gobierno por ese 6% constitucional. Estos son resultados de esa confianza que tienen a nuestra universidad, Universidad Huracán.